No te lo digo así. ¿Dónde nos vamos a ver? Dime la hora y me llamas. Dime la hora y me llamas. Tengo la excusa pa' ver. Hoy quiero tenerte. Ya no aguanto las cosas. Venezuela, continuamos con mucho más de Noticias Globavision Espectáculos. Ya hablamos, chicos, de Aleska Genesis. Y ahora vamos a comentar un poco de otra polémica que se ha vivido durante las últimas semanas. Y ese es Chino Miranda. ¿Qué opinan al respecto? Mira, un tema sumamente delicado. Porque en juego está la vida y la salud. No solamente de un cantante o del ganador de un Grammy latino. Sino de un ser humano que está a punto de cumplir 38 años ahorita el 15 de noviembre. Durante años se ha conocido, si se quiere, rumores entre pasillos. No algo público, una confirmación pública acerca de su adicción a sustancias prohibidas. Y lamentablemente el hecho del COVID después de la neuropatía periférica. Le ha originado parálisis, su separación con Natasha, el hecho de no estar cerca de Lucas. Y yo me imagino que no debe ser fácil para ninguna madre ver a su hijo en esas condiciones y sencillamente hacerse de la vista gorda. Que si el centro de rehabilitación no parece un hotel, no parece un resort, bueno, cada quien se arropa hasta donde le llega la cobija. Y una cosa que me parece sumamente alarmante es que alguien que no comparte vínculos legal ni consanguíneo con Chino Miranda intente hacerse de su patria potestad cuando le corresponde a la mamá. Y aún así me alarma mucho más que alguien quiera acusar a la mamá de no tener la capacidad mental y psicológica para hacerse cargo de su hijo. Me parece una estrategia legal y además me parece que están usando a una figura muy importante, no solamente en Venezuela, sino en América Latina, para ganar seguidores, para ganar fama. Y me parece que hay una cantidad de intereses muy delicados en juego y sobre todo la vida de Jesús Miranda. Temas de depresión, temas de ansiedad, muchísimas enfermedades, complicaciones con el tema del COVID. Varias partes, varias versiones tenemos a la madre que yo creo que ninguna madre quiere ver mal a su hijo. Tenemos también versiones de la prima, tenemos versiones de su actual novia que es Astrid. Muchas personas piden por favor que declare, que informe a través de las redes sociales su antigua pareja y madre de su pequeño hijo, es decir, Natalia Araos. Todo el mundo sabe el tema del allanamiento con el centro de rehabilitación de Apanchita, que muchas personas aseguran a través de medios digitales, que no es un centro de rehabilitación, sino que es un ancianato. Su cambio de clínica, todos los exámenes que han ido realizándole, entrevistas por parte de la mamá, con el periodista Luis Olavarrieta, entrevistas por parte de otras personas, con el gurú de las redes sociales, con Israel Gómez. Y también con su equipo de periodismo descentralizado. Creo que decir quién tiene la razón en la actualidad es muy delicado y muy complicado para uno como periodista. Creo que tenemos que opinar dependiendo de lo que vemos y cómo se va desarrollando cada información, porque no está en juego cualquier cosa, no está en juego un premio, no está en juego un programa de televisión, está en juego la salud física y también mental de una persona que nos ha regalado durante muchísimos años muchos éxitos y alegrías a nivel nacional e internacional. Y que además no es momento de tomar una posición, creo que nadie debe hacerlo, pero sí podemos evaluar toda la información que ha salido durante toda esta semana, entre ellas lo comentaba Albert. Primero fue la salida del chino Miranda del centro Tía Panchita, veíamos información de parte y parte. Primero el video del chino saliendo, luego el comunicado de Tía Panchita y también las redes sociales de Israel Gómez diciendo que, bueno, que fue sacado de allí, pues no estaban cumpliendo con todo lo que debe cumplir un centro de rehabilitación. Bueno, como dicen por allí, la objetividad no existe, pero el equilibrio sí y a mí me gustaría en estos momentos apelar a la inteligencia y al sentido crítico, no solamente a esas personas que, no sé, se vuelven locas a través de las redes sociales o un juzgado, el juzgado Twitter o el juzgado Instagram, ¿no? Entonces es algo muy delicado. A mí yo sigo necesitando en estos momentos una voz médica, ¿no? Es muy grave que alguien diga, no, pero resulta que no, son profesionales de la salud. Y al día siguiente Luis Olava Rieta con una carta certificada por el Colegio de Médicos de Venezuela diga, estas personas sí son profesionales. Y saben lo que estaban haciendo durante 11 meses, nosotros mal que bien pudimos ver uno de los videos de Chino donde él hablaba de una manera más fluida a como lo hacía antes de que se lo recluyeran allí. La manera tan violenta en cómo se saca de Tía Panchita y sin importar el bienestar del resto de pacientes. Entonces pareciera que la gente no se pone la mano en el corazón, intenta llevarse absolutamente todo por delante. No sé, no sé si es como que quieran elegirse para, no sé, espadachines, justicieros y no le interesa quién va a salir en definitiva beneficiado de todo este escándalo. Chino se va a poder recuperar, vamos a poder ver a un padre reencontrándose con su pequeño Lucas. Hay tanta información que creo que hay desinformación como lo dije iniciando este programa de televisión. Bueno, por un lado comentaba nuestra compañera Yolimer y obviamente es súper entendible todo este tema. Vimos avances en su evolución en los videos que él estuvo publicando a través de las redes sociales, pero al mismo tiempo vemos una contraparte. Vemos a mismas personas que estuvieron allí recluidos en Tía Panchita hablando muy mal. Pero muy conveniente. ¿Por qué aparecen estas personas en este momento? En el centro de rehabilitación diciendo que tenían castigos, incluso supuestamente habían algunos artefactos, algunos implementos allí con los cuales supuestamente castigaban a todas las personas que allí estuvieron participando. Se habla también acerca de que Chino era una persona mala conducta, que era una persona sobrada y que se refería de una mala manera a sus compañeros. Que cuando lo encerraban incluso se asomaba por las ventanas a cantarle temas musicales a las personas que allí laboraban y también a las personas que iban a visitar a todos sus familiares. Se intentó jugar supuestamente en tres oportunidades. En la primera instancia lo encontraron allí a la puerta del centro de rehabilitación. En la segunda probablemente y que hasta lo golpearon. Eso lo comentaban algunos de los compañeros que allí tuvieron la oportunidad de estar con él. Chicos, también tuve la oportunidad de escuchar una de las declaraciones de otro paciente de este centro de rehabilitación, que como lo comentabas hace un rato, legalmente es un ancianato. Y el chico comentaba que no tuvo una muy buena experiencia pasando este mal momento allí, ya que las terapias consistían en simplemente mirar unos videos y poner al paciente a que hiciera un análisis de este video, terapias que para él no hubo mayor resultado. Entonces ahora vemos la situación de Chino Miranda, hay como, hay muchas dudas con este centro de rehabilitación. Te digo de corazón, Ismaelis, a mí no me parece que estas declaraciones sean orgánicas. A mí me parece que están incentivadas, incluso me atrevería a decir que hasta son pagas, que hay algún tipo de beneficio. Me llama mucho también la atención que una periodista argentina de nombre Mandy Friedman ha presentado un trabajo tan serio y tan equilibrado, en contrapartida con el del conductor, porque no es periodista, Javier Seriani del programa de YouTube Chisme No Like. Entonces yo creo y por eso vuelvo a apelar a la inteligencia, al discernimiento, al sentido crítico cuando escuchas a Mandy o cuando escuchas a Javier, independientemente de que sean amigos o no y que ahorita profesionalmente estén en puntos equidistantes. ¿Dónde está el show? ¿Dónde está el adjetivo? ¿Dónde está esta cosa que parece como de televisión de los 80 y donde hay un deseo sincero por encontrar la verdad? No sé si coincidan conmigo o no, pero a mí me tocó el corazón, las declaraciones de la madre que estuvo dando en la entrevista a Luis Olavarrieta, hablando acerca del tema del costo, acerca del tema de la clínica, que quizás ella no tenía 4 mil o 5 mil dólares para poder pagar otra clínica mucho mejor, que su presupuesto llegaba a los 1.500 dólares mensuales para pagar las meriendas, las comidas y también la ropa de Jesús Miranda. La gente en redes sociales comenta dónde está el dinero que recaudaron en ese famoso concierto, pero claramente el dinero se acaba, el dinero se desgasta y yo no creo que una madre quiera ver mal a su hijo. Ella estuvo comentando que también lo estuvo visitando en el Cederal y que no lo vio en condiciones óptimas, que estaba tomando café, incluso que estaba fumando cigarrillos, entonces... Sustancias estimulantes, si es drogadicto. Entonces hay que replantearnos todo este tema porque en su declaración ella también habla acerca de las adicciones de su hijo y no creo tampoco que una madre quiera ponerle una mancha a su hijo siempre y cuando esto sea mentira. Doña, todas estas, también salió su novia Astrid pronunciándose a través de las redes sociales, que no se sabía nada de ella, pero según publicó afirmando que hay muchas cuentas falsas, que por favor no se hagan eco... Yo eso sí tengo una teoría, porque yo digo, o sea, ella publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram diciendo que todas las cuentas eran falsas, que por favor la denunciaran y automáticamente su cuenta iba aumentando en seguidores, que más adelante Chino Miranda era la persona indicada o correcta para dar algún tipo de declaración, pero al mismo tiempo vemos su cuenta que es pública, que sigue aumentando de seguidores. Si no nos vas a dar una información concreta, entonces no está publicando nada porque queremos saber cuál es la situación actual de él y ya sabemos también todo lo que dijo la mamá acerca de las adicciones de esta mujer. Sinceramente se me hace complicado saber cómo una persona que no está en sus cinco sentidos, lamentablemente puede elegir tener al lado a una persona si no está en óptimas condiciones. Creo que Chino hoy en día es para que esté compartiendo con su mamá o con su pequeño hijo. ¿Ustedes se acuerdan cuántos seguidores tenía Natasha antes de vincularse sentimentalmente a Chino? Muy pocos. ¿Saben cuántos tiene hoy? Más de dos millones de seguidores solamente en Instagram. Es reconocida, es influencer. Y este caso ha trascendido tanto que una figura de la talla de Daddy Yankee en su momento llegó a pagarle un apartamento a Chino durante meses, pero cuando vio que todavía se le seguían suministrando sustancias prohibidas, dejó de ayudarlo, pero nuevamente hoy quiere ponerse en contacto con personas que realmente estén interesadas en el bienestar de Jesús Miranda para tenderle una mano en este difícil momento que está atravesando. Un difícil momento que le cambió la vida de un día para otro y que muchas personas, como lo comentaban, chicos, se han aprovechado de esta polémica que es muy delicada, es un tema muy susceptible para generar likes, generar contenido, subir seguidores y no me parece la manera correcta de afrontar una situación de este tipo. La verdad es que, bueno, nosotros seguiremos... Esto pica y se extiende. Esto apenas comienza, pero toda la más información, por supuesto, en sus redes sociales, para todo nuestro público de Globus. Bueno, agradecida siempre por poder compartir con ustedes en Twitter, arroba Yolimer, y en Instagram, arroba Yolilu. Mi cuenta en Instagram, arroba Albert Vielma, por allí estamos hablando acerca de lo que ocurre en el mundo del entretenimiento. Agradecido con esta gran invitación y de todo corazón deseando que esta situación se mejore y que todo sea por la salud de nuestro gran artista Chino Miranda. Gracias, chicos. Arroba, espectáculos, guión bajo GB, arroba, gavisierra, arroba, ismelispl. Nosotros vamos a un corte comercial y ya volvemos con mucho más.